Hola, soy María Herrero, tengo 33, llevo un añito y medio viviendo en Barcelona, he venido desde Valencia la última vez y estoy muy a gusto en esta ciudad, creo que es muy buena para mi trabajo, soy ilustradora y la verdad es que estoy muy a gusto. Para mi ser mujer significa, sobre todo hoy en día, pelear para que deje de significar menos cosas o que signifique otras, que signifique fortaleza, que signifique valentía, que signifique generosidad, que signifique sociabilidad y que deje de significar cosas como debilidad o sacrificarse siempre. ¿Qué cambia el significado sobre todo? Pues creo que uno de los momentos que he pasado más difíciles, cualquiera que se dedique a algo creativo o que es su vocación, sabe que es muy duro poder dedicarte a ello, pero no tienes opción, tienes que dedicarte a ello porque si no, no vas a ser feliz. Entonces creo que uno de los momentos más difíciles ha sido estar trabajando en otras cosas para poder medicar a esto y verme muy frustrada, tener que trabajar plegando camisetas y ver que me iba a perder mi propia exposición. En momentos muy duros que me hicieron muchas veces llorar, plantearme si podía, yo lo he aprendido y esto no me lo esperaba. Las trayectorias no son así. Las trayectorias pueden ser ascendentes pero con picos y tienes bajones y luego un subidón y luego otro bajón. Y creo que te defines mucho en el primer bajón. Y simplemente creo que la parte de amor propio fue la que me salvó porque lo que hice fue un acto de fe en mí misma, confiar en mí misma y decir no, no, no voy a tirar la toalla, no me voy a rendir porque sí que puedo. ¿Por qué? Porque tengo algo que valoro, que aprecio y que creo que es una fuerza que me va a hacer poder. Entonces apuesto por eso, apuesto por mí misma, me valoro y esa es mi manera de creerme. Pues creo que cerca de los 30, con 21 muchos o casi 30 ya, no sé por qué o no lo sabía en el momento, pero empecé a tener como una segunda adolescencia en la que de repente me quería cortar el pelo de otra forma, ponerme piercings, de repente me sentía súper bien, mi obra también dio un giro. Y creo que de repente me di cuenta, o volví de repente a hacer muchísimo rosa, cosas que de adolescente nunca me habían gustado porque las veía como impuestas. Entonces creo que luego tuve esa fase rosa, esa crisis de segunda adolescencia que he hablado con más amigas y con más mujeres y la han tenido. Y es como que cuando la tuve en su edad no me gustó porque, bueno, la sociedad te empuja a ciertas cosas que con casi 30 ya no te ves empujada. Y fue como en mi cabeza retomar aquella edad y empezar otra vez de nuevo, una segunda madurez. Ahora voy a madurar de verdad como yo quiero, sin presiones, sin tonterías y sin historias. Y fue como, sí, fue como un punto de inflexión. Te rebelas porque lo ves impuesto y hay muchas que no nos gusta. Yo iba con botas militares, le pedí a mi padre, mi padre tenía una fábrica de hierro, le pedí a la ropa de los trabajadores. Con botas de hierro, monos de trabajo azul, me escondía el pelo que no se me veía que tenía el pelo largo. El ansia por el rosa que me ha dado ahora, digo, bueno, en su momento le tuve rabia porque era obligado y ahora me encanta. Estoy como en fase rosa, ¿no? Pero es que he descubierto que es un color que nos encanta a todos porque te recuerda de manera primaria e instintiva a la carne y al interior de ser un feto y al interior de tu madre. En realidad, antes de que estemos socializados y antes de que estemos influenciados, tú le pones a bebés y se tiran al rosa o al rojo siempre. Entonces me lo prohibí en su momento y ahora es cuando lo estoy disfrutando como yo quiero. Me diría a mí, a los 14 años, que sí que voy a terminar siendo dibujante, que sí que voy a trabajar de lo que me gusta. Me pondría contentísima. Yo de 14 años se pondría muy contenta. Y que todas las demás cosas que le preocupaban, menos que esta, tipo ser aceptada o gustar o tal, que me iban a dejar de importar. Y que lo más importante era que iba a tener la fuerza para trabajar de esto y para confiar en mí. Y para hacer lo que me gusta, aunque me decían que era difícil, aunque me decían que no se podía, aunque me decían que no tenía futuro, etc. Pues que fui lo suficientemente fuerte y confié en mí lo suficiente como para hacerlo. Y que todo lo demás no me iba a importar. Lo que más me gusta de mí misma es que creo que tengo una empatía bastante grande. Y soy muy capaz de ponerme en la piel de otras personas o entender cómo se sienten. Por ejemplo, leyendo la cara o sus gestos. Soy muy capaz de sentir lo que se sienten otras personas. Y esa empatía la utilizo mucho en mi trabajo. Puedo estar horas leyendo y documentándome sobre una persona que tengo que retratar. Y me empapo de esa persona hasta que la entiendo. Sé cómo piensa por anécdotas, por curiosidades, por su historia, la oficial y la extraoficial. Y puedo estar muchísimo más tiempo investigando que después dibujándola o retratándola. En ese punto ya he entendido a esa persona de una manera que puedo pintarla o dibujarla por intuición. Pero porque tiro de eso, de empatía. Y creo que es algo que siempre he tenido y que me ha servido mucho en mi trabajo y en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!